¡Suscríbete al canal! Si tenéis vehículo de patitas, uno de los primeros que me hice y lo he estado reservando para ahora Fijaos el armamento, lo tiene justo donde lo tiene en la película, o sea, cuatro delante y uno grande arriba También en teoría debería tener dos detrás, pero bueno, es lo que os he dicho en algunos diseños de naves Que no merece la pena poner cañones detrás, porque claro, si te pones cañones detrás puedes disparar a detrás Si alguien te pone detrás, pero el caso es que si tú derivas cañones a otras partes del vehículo Luego en la parte frontal disparan más lento Entonces, lo mejor que se puede hacer es hacer un ataque unidireccional Y bueno, como veis, la forma es clavadita, es lo mejor que se puede hacer para hacer un ATTE Aquí en el Robocraft, se ha hecho lo que mejor se ha podido Tenéis que dejar bastante espacio aquí y al final ha salido muy muy resultón Ya veréis cuando lo tengamos en batalla que va a quedar muy bien Porque aquí estas patas parecen demasiado abajo y estas demasiado arriba y demasiado hacia los lados Pero como luego estas patas caen, ya veréis que queda todo bastante armónico Y tiene toda la pintita, o sea, me enamora El problema es que, bueno, pues estos cubos negros para el tier en el que está la nave El vehículo que es tier 7, pues no es eficiente, me destrozan fácil y tal Pero bueno, aunque no sea un vehículo worth it, queda muy bien estéticamente y es muy divertido de jugar Porque encima, vosotros sabéis que con estas patas de Walker que hay ahora en Robocraft Vosotros podéis escalar, supuestamente, las montañas y todas las movidas Bien, con algún vehículo eso es peligroso porque se te puede volcar Sin embargo, este, curiosamente, escala muy bien Eso debe ser porque aunque tiene bastante peso, lo tiene ligeramente bajo O sea, no tiene un punto de gravedad demasiado alto Y bueno, pues puede, digamos, jugar con ese tema Así que, nada, vamos a ir a la batalla directamente con este majísimo Madre mía, miradle, miradle, es puro amor Es puro amor Pues nada, sin más demora, vamos a ello Batalla online Intentaré no salir por lo menos el primero Como hago con los vehículos aéreos Intentaré ir un poco ahí de support O sea, no sé Andar un poco por el campo de batalla y apoyar un poco con potencia de fuego Los cañones que tengo no son malos Especialmente el que tengo arriba Bueno, más que nada el que tengo arriba O sea, me lo he hecho todo para que sea rollo estético O sea, no son cañones fuertes para lo que es el tier Pero el de arriba no está mal Puede disparar como un rifle normal para el tier Pero claro, es que me destrozarían demasiado fácil Y encima también soy un objetivo muy, muy grande Fácil de alcanzar Lo que mola es, eso sí Cuando te pones a disparar como encima cada rifle Suena de manera diferente Te sientes como si fueras una máquina de destrucción masiva Es una pena que no se puedan meter patas en tiers más bajos Y bueno, haberme hecho, digamos El ATT en un tier más bajo Entonces fijaos El puto escarabajo de la rehostia que tengo Se mueve bastante bien Un pelín lento Pero bueno, es un ATT Tiene que ser así Y escalado luego muy bien Venga, vamos a ponerle a disparar para que lo veáis Es encantador Es una bestialidad Da mucho miedo Es una pena que luego no rente tanto en batalla Espero equivocarme O sea, molaría ahora hacerme unas buenas bajas Pero lo poco que lo he probado No me ha terminado de convencer Y ya os digo Es un vehículo pesado Pero que escala bastante bien Para lo pesado que es Está muy bien Me recuerda mucho lo que es el ATT En lo que es la realidad Del mundo de Star Wars Así que venga, vamos ATT Adelante O sea, él va tranquilito Va a su puta bola Y de momento no hay problemas No veo enemigos Enfrente Así que no hay problema Luego, eso sí Escupe fuego bastante fácil Tiene cinco cañones Ya sabéis que lo más rentable Es tener seis O sea, que está muy cerca Y teniendo en cuenta Que uno de esos es de los tochos Pues, imaginaos A ver, ¿dónde están esos enemigos? Que además no sé Qué tipo de cañones Están utilizando Estos en el tier O sea, no sé si mi cañón principal El que tengo arriba Será muy fuerte para el tier O sea, normalillo Quizás será incluso fuerte O sea, tengo varios rifles débiles Y uno fuerte Bien, pues voy a seguir avanzando Con tranquilidad Y a ver si No, espera Vamos a ver si desde aquí Puedo coger un buen tiro A ver, veamos ¿Qué hay por aquí? ¡Ey! ¡Madafaka! Ahí va eso Ahí va eso Ahí va eso Estoy dando la nave Avión inside ¡Lol! Me ha reventado parte del armamento El cabrón ¡Joder! Me ha hecho trizas Ese puto vehículo aéreo Eso sí No me ha matado Porque Aunque tengo una estructura Muy débil Y muy fácil de eliminar Os digo una cosa Tengo muy bien protegido A mi piloto O sea Mis cubos son negros Pero, 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 pero No todos O sea, tengo una caja De cubos de tier alto Dentro de los cubos de tier bajo Para poder resistir Y que no me maten Entonces Lo que sí podría suceder Es que ahora Si me encuentro Algún Vale Algún support me pudiera curar Pero Pero no Me han reventado La puta nave Que había Ah, es que es una nave Con Con patas ¿O qué? Con, yo no sé Ya me lío O sea, no es una nave Worth it Para, no es un vehículo Worth it Para tiers altos O sea, está en un tier Demasiado alto Para lo que puede ofrecer Estamos hablando De que un tier 7 Un tier 7 Sin escudos Eso no tiene sentido Pero claro No le voy a meter escudos Porque entonces No tendría la pinta De un ATT Pero cuál es la putada Que estas patas Son demasiado caras Ojalá hubiera patas Que no fueran de tier tan alto O sea, de tier 8 y tier 7 Porque es que es bestial Te pones las patas Y ya directamente Tienes que jugar Sí o sí En tier 7 Entonces No sé Ya os digo Me gustaría Pues eso Poder bajar de tier Pero imposible Imposible Y no quiero Sacrificar el look De este ATT Que mola Un huevo Entonces Nada Vamos a ver Otra batalla A ver Cómo lo jugamos Esta vez Voy a intentar Seguir a A los grupos Iniciales De De unidades Para por lo menos Estar en acción Si muero Pues muero Pero por lo menos Ahí Ver cómo Como lucha Este Este tanque All terrain Vamos 7 6 5 4 3 2 1 Y el ATT Entra en juego La puntada Es que Cuando nos ha atacado El avión Me ha quitado El cañón principal Con el cañón principal Podría haber hecho Grandes cosas Contra ese avión Pero sin él Pues claro Se nos iba un poco Al garete El tema Quizás debería Reemplazar Algunos Cubos de tier Bajo Por cubos De tiro Un poco Más alto Por el tema De que Claro Si tú Si te disparan Al cañón A lo mejor El cañón No queda Reventado Pero si revientan El cubo Que hay debajo El cañón Desaparece Entonces eso Es bastante débil Porque si el ataque Es de área Rollo cañón De plasma O algo así Y te revientan Parte del casco Del blindaje Te queda sin arma Entonces bueno Eso habría que Explorarlo un poco No sé Luego tendré que ver A ver como está De nivel de tier A lo mejor Puedo cambiar Un montón De cubos Negros Digo De cubos grises Por cubos negros O meter cubos negros En el interior Algo así La podría liar Un poco Más que nada Sobre todo Pues eso Con cubos del interior Ahí la leche Ven aquí cabrón Ah Se escapa Es que son los putos escudos No me No puedo hacer casi nada Contra esos escudos Son demasiado fuertes ¿Qué coño Me está pegando? Ven aquí cabrón Vamos, vamos, vamos Vamos Le estoy dando Le estoy dando Le estoy dando Ha desaparecido Le he hecho mucho daño Pero me ha costado O sea Le he quitado Un 45 Un 55% Del poder de ataque O sea Le he quitado Mucha estructura El 50% O así Toma cabrones A ver, a ver, a ver Tengo uno detectado Y de momento aquí estoy bien Espera, espera Ahí he pillado a uno Ahí he pillado a uno ¡Oh, la leche! Puto cañazo que me has metido No sé ni cómo Ha resistido Mi cañón más fuerte A ver, a ver Adelante, adelante un poco Adelante un poco Lo suficiente para batallarlo Espérate Ah, vale Ahí había un enemigo Pero me he perdido el KS Toma Me queda el cañón más tocho Vale, ahora no me queda Ni el cañón más tocho ¡Venga, coño! ¿Algún puto sanador? En serio te lo digo O sea, fijaos Con qué me he quedado Esto es lamentable Voy a tirarme por aquí Sí, eso Voy a andar por aquí A ver qué tal Venga, venga, venga Dale caña Es que, de verdad Tengo un puto vehículo moribundo Ahora mismo Es lamentable Venga, sáltalo Sáltalo A ver a dónde llegas ¡Ey, ey, ey! ¡Oh! ¡Venga, tío! ¡Qué puta roña! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero bueno Ha estado Ha estado mejor que la batalla anterior Por lo menos He llegado a hacer daño a un 50% a un pavo Y a otro le llega a pegar O sea, me he llevado una asistencia Y no he muerto No está mal Para ser esta Semejante mierda de vehículo O sea, que estéticamente es brutal O sea, fue además un curro enorme Y ha quedado muy bien Pero Me tocan los huevos por eso ¿No? Que no es eficiente en el tier Voy a quitar esto A ver ¿Qué cubos hay por debajo? Espérate, aquí me he equivocado He quitado cubos de donde no debería quitar Vale, pues aquí voy a poner cubos de los pesados Estos me suben de tier Pero me da igual Para que soporten lo que es el arma en sí misma Y el arma no se pierda Porque luego Eso jode un huevo Entonces vamos a hacer aquí unos cambios estratégicos De lo que vienen siendo Los componentes estructurales Que hacen que las armas sobrevivan O sea, vamos a tomar una pequeña licencia de color Me joder que no puedas elegir, digamos El color del cubo Porque, claro Para hacerlo estéticamente Necesitas cubos de un tier o de otro Pero bueno, ahí va eso Supuestamente estos cañones están medianamente protegidos ya No van a caer tan fácil Y el cañón de arriba también debería tener más posibilidades Luego en realidad aquí me gustaría hacer Toda una cobertura aquí de De un tier más tocho Uy, madre mía ¿Qué he hecho ahí? ¿Qué he hecho ahí? Fuera, fuera A ver por aquí Claro, esto también hace más pesado al vehículo Pero me es indiferente También lo hará un poco más resistente O sea, poner toda una capa Digamos, de tier más bajo ahí Puede molar Ay, mierda Me he pasado al tier ocho Qué putada Coño Es que, ¿veis? Esto es lo que no quiero Es que pones a poner cubos de los buenos Y te joden la vida A ver, veamos Aquí voy a poner Pues cubos de un tier un poco más bajo Venga Pero aquí esto tiene que ir Los de tier alto Que quiero que resistan Vale Por aquí vamos a quitar esto Vale, ya estamos de vuelta Bien Y luego ya el resto Cubos de este otro tier Por lo menos ahora Estaré más protegido Contra ataques aéreos Que quieras que no Pues oye Va a molar Tampoco va a ser demasiado Pero oye Menos da una piedra Espérate Que creo que la he cagado Porque Claro Ahora pongo esto Y me salto de tier Evidentemente Claro Joder Pues A ver Quítame esto Quítame esto Quítame esto Quítame esto Quítame esto Quítame esto Espérate No sé ni por dónde coño estoy yendo ahora mismo A ver Eh ¿Dónde estamos? Este es el tier alto Vale Es aquí donde tenemos que tener esto Y por aquí pues nada Quitaré Los Cubos Negros Pondré solo los verdes Ahí madre mía Que Vehículo más Exigente Y especial Bien Y aquí lo cerramos Con los grises También me mola muchísimo hacerlo En plan de Ja ja Te crees que tenía cubos de mierda Pero en realidad son la polla Eh Y vamos a ver Dónde más Dónde más Es que son unos cuantos cubos negros Ya me suben el tier De una manera bestial Aquí Podría Poner los verdes En lugar de los otros Pero Es que madre mía Son unos cuantos cubos De este color Lo que quitan De verdad Vale Venga Va a quedar Va a quedar raro Ahí un poco de color Verde Pero es que si no Me revientan facilísimo El armamento Y no puedo disparar O sea Tengo que tener Lo mínimo indispensable Bueno aquí ya Me arregla la cosa un poco Vamos a ver si puedo colar Alguno de De estos negros Vale 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 Genial Estamos al Al Bueno espérate Al borde O estamos Ya hemos pasado Ahí Hemos pasado Pero por poquísimo Vamos a meter Los verdes aquí Vale Con esto Ya está No nos pasamos de tier Estamos al borderline A lo borderline Del level tier 8 Bien Pues vamos a meternos En batalla de nuevo A ver que tal nos va ahora Tenemos un poco más De blindaje En cuanto rompan El blindaje ligero Aparecerá uno más pesado En el interior Pero bueno Tampoco tengo muchas esperanzas Total Cualquier buen cañonazo De plasma O de Railgun Me va a destrozar eso Lo que quiero es por lo menos eso Que Los ataques de área No me quiten todo el armamento Que mi nave Pueda durar un poco más Mi vehículo Pueda durar un poco más Luchando Ahí vamos Uno Vamos a ello Pimba Bien Preparados Eso sí Ahora seré un poco más pesado Pero bueno No me importa Este supuestamente Es un vehículo pesado No está hecho para corretear por ahí Vamos 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 Todos delante Venga Voy a intentar quedarme cerca del médico Yo creo Ahí está Ahora que le tengo localizado No te vayas No te vayas ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Madre mía Naves Naves A por ellos Area, batería No estoy dando a ni uno No estoy dando a ni uno Deben de estar a tomar por culo entonces De distancia Joder, cuántos vehículos aéreos Bueno Bueno pues nada Vamos a ver Seguimos adelante Voy a intentar Estalquear a mis enemigos desde alguna posición avanzada Aquí desde aquí arriba podría ser A ver Ahí estamos Toda la potencia de fuego Adelante Ay Dios mío Voy a tener que bajar y todo Bueno es lo bueno del ATTE Es un vehículo de transporte blindado Tiene que ir adelante a por todas Sin parar A ver si puedo darles bien de caña Pillarles en algún momento que digas Hostia puta Espera ¿Ahí se ha encargado un enemigo? ¿O qué coño ha pasado? Me siento perdido No sé dónde están Ah, por ahí están Vale, vale, vale Se han alejado un poco Venga, pues a por ellos Toma esta cabrón Ahí va el ATTE Ganando territorio Ahí está Este terreno es mío, chaval Toma, toma, toma Aquí eres cañita, aquí eres cañita Chúpate esta Cómete esta Cómete esta Toma Primera baja para el ATTE Puede ser worth it Puede ser worth it Nadie creía en él Y me están reparando Me están reparando Tete Vamos, vamos, vamos Toma ya Venga, asistencia Seguimos adelante Seguimos adelante Buenísima la batalla Me denle un like Madre mía OMG Fucking piece of shit Ahora resisto Venga, envidiadme Cuidado Cuidado, chico Que no ves por dónde vas Menudo avance imparable Estamos teniendo aquí Se nota que han sacado Mucho vehículo aéreo Pero no lo han usado Demasiado bien Y en tierra Les estamos ganando Todo el terreno Vamos Estamos echando Desde estos lados Espera, espera, espera Joder Ahí está Le hemos dado al final Cojonudo El ATT sale victorioso De esta Buenísima Joder Bueno, pues Una kill Y ninguna baja Y eso que Debería haberme hecho Una asistencia No sé qué Pero bueno Fijaos la de RP Que se gana en tiers alto Jugando en tiers alto Es increíble Bueno, pues No creo que sea una nave worth Y no está pensada Ni para ganar Pero bueno Si como es muy bestia Y tiene muchos armamentos Y utilizas de manera inteligente Y tienes sobre todo Algún médico Medianamente cerca Yo creo que te puede salir Hasta cierto punto Rentable este vehículo O sea, el cañón que tiene arriba No es para menospreciarlo Y tiene en total 5 cañones Con lo cual Quieras o no Te pega Y unos buenos tiracos Y bueno Este rifle Pues no sé si es más o menos Del tier Estos ya son más bajos Para ser de tier 7 Pero está bastante bien Y luego bueno Las patas Esas son de tier 8 O sea Por lo menos el movimiento Lo tiene bastante bien Pero bueno Ya os digo No está pensado realmente Para batallar Simplemente pues Es el diseño del ATT Llevado a Robocraft De la mejor manera posible Y espero que os haya gustado Si os ha molado Metedle un buen like Y ya nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!